¿Qué es el convenio interinstitucional? Por medio de un convenio interinstitucional que se hizo entre Club San Jorge y Americano, logramos incorporar un nuevo servicio a los servicios que tiene la Mutual, que es tener una tarjeta de crédito para poder realizar compras en Argentina Uruguay, Brasil y Cuba, que te permite en todos los comercios donde haya cabal poder realizar cualquier tipo de compras. Por supuesto eso tiene un límite de crédito que lo establece el servicio de ayuda económica de la Mutual, la comisión que está a cargo de eso, por lo tanto en muy poco tiempo vamos a estar ofreciendo esa tarjeta a los asociados de Americano, que a su vez van a pasar a ser también socios de Club San Jorge, sin incrementar el costo que tiene hoy la cuota societaria. Digamos que es un servicio más, es muy bueno, nosotros habíamos tenido en algún momento una tarjeta en sociedad con la Mutual Benur, pero después de los problemas que tuvo la Mutual Benur, por suerte nosotros no nos metimos en el mismo problema y en este momento estamos ofreciendo ese mismo servicio, prácticamente es el mismo, pero con el respaldo de Club San Jorge. Cualquier asociado de Americano, que sea de Carlos Pellegrini, de Landetta, que pueda trabajar en la Mutual que tenemos en Casas o en Galvez, va a poder gozar de estos beneficios que tiene esa tarjeta. Nosotros, la gente misma de Cabal y alguna gente de San Jorge que nos van a hacer la apoyatura, van a suscribir a los comercios locales, hay muchos que ya tienen la tarjeta, o por ahí van a reactivar alguna inscripción anterior que tenían. En conclusión, la mayoría de los comercios de Carlos Pellegrini, por supuesto los de San Jorge y lugares donde haya Cabal, insisto, van a tener la posibilidad de los socios nuestros de ir a comprar, con planes de cuotas, con planes de financiación, como tiene cualquier socio que sea socio del Club San Jorge con la Credit Club. Con respecto a cómo venimos trabajando, la situación económica del sector asalariado no viene siendo de las mejores, de todas maneras tenemos un cumplimiento bastante interesante, muy importante. Hubo gente que tuvo algún tipo de problema de inundación, a esa gente lo asistimos con unos préstamos especiales a tasa subsidiada por el INAE, o sea, por el Gobierno Nacional. Nosotros pusimos un dinero a disposición y en este momento los socios están devolviéndolos, algunos en cuota fue, otros anuales, quiere decir que para fin de año más o menos vamos a ver el grado de cumplimiento, pero fue a una tasa subsidiada que logramos también haciendo trámites, hablando con gente, participando de reuniones a nivel provincial y bueno, siempre en beneficio de los socios nuestros que por ahora, y esperemos que siga así, nos están respaldando con su cumplimiento. ¡Gracias!